Lucho Cuellar nos sorprendió con esta declaración. Sí, nada, feliz porque en Argentina tengo una hijita. Yo se lo había comentado a Annie cuando éramos enamorados, que había los comentarios. Y nada, sí, nada, aceptarla. No soy de las personas que está pidiendo hacerse de él ni nada por el estilo. Soy una persona que no está muy partícipe con esas cosas. Las cosas son como son, si realmente son. Si la gente se quiere aprovechar de uno, que se aproveche. Y el de arriba es el que se va a dar cuenta nada más. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebita? Dos años y cuatro meses. Se llama... no, a mí, Micaela. Qué bueno que Annie lo supiera antes de casarse con ti. Claro que sí, creo que una pareja no tiene que esconderse nada. Y menos, los hijos son una bendición de Dios, ¿no? Pronto conoceremos a la pequeñita, pues estará en Lima para hacer una Cuellar. ¿Tiene tu apellido? Todavía no. Va a regresar de acá de... Va a regresar de... De Argentina va a venir para Perú. Y obviamente que por ley, no porque lo estoy pidiendo yo, sino por ley, por darle el apellido, van a tener que hacerme la... Salud. Van a tener que hacerme la prueba correspondiente de ADN, ¿no? No es porque lo pido yo, sino porque es una prueba de ley. Así mismo a sus hijitos que viven en Chiclayo, Lucho dice no descuidar. Y a pesar que el abogado le impone como dos mil soles para la manutención de los pequeños, el Kiko de la Cumbia espera llegar a un acuerdo con la madre. No es una persona que solamente quiero para mí, para mí, para mí, para mí. Mis hijos, mis hijos son para mí primero, creo, ¿no? Antes que yo, mi madre, mis hijos, después yo y después yo. No es una persona que solamente quiero para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí.